Hablar del Colo-Colo, es mencionar al club más laureado del fútbol chileno. El Colo-Colo tiene su sede en la capital de Chile, la ciudad de Santiago. Fue fundado el 19 de abril de 1925 por un grupo de exfutbolistas del Club Social y Deportivo Magallanes, liderados por David Arellano. Se escogió el nombre del Lonco y Tokimapuche, Colo-Colo, para el nuevo equipo. Disputa sus partidos como local en el Estadio Monumental con un aforo para 47.347 personas. Cabe destacar que Colo-Colo, junto a Guachipato, Unión Española y Universidad Católica, es uno de los cuatro equipos chilenos que poseen un estadio propio. Los colores que identifican al club son el blanco y el negro, los cuales utiliza en su uniforme desde su fundación. En lo que respecta a su escudo, ha mantenido los colores de la bandera de Chile y a inicios de los años 50 incorporó la figura de un mapuche como emblema del club. En su primera temporada logró coronarse campeón de la División de Honor de la Liga Metropolitana de manera invicta, ganándose el apodo de equipo, Invencible. En el año 1927 Colo-Colo fue el primer equipo chileno, que llegó de gira al viejo continente. El grito de Colo-Colo es Chile, brotó espontáneamente cuando en 1926 el equipo se embarcó en Valparaíso en el Vapor León 13, rumbo a Europa. Era el primer club chileno que se atrevía. Comenzó su actividad futbolística en el año de su constitución, como parte de la Liga Metropolitana, entidad paralela a la Asociación Santiago, en la que permaneció por dos temporadas. Tras la reunificación de las federaciones rectoras del fútbol chileno en 1926, se integró a la Liga Central de Fútbol, renombrada como Asociación de Fútbol de Santiago en 1930, de la que formó parte hasta 1933. El 27 de mayo de 1993, fundó la Liga Profesional de Fútbol, antecedente de la Primera División de Chile. Desde entonces, Colo-Colo ha disputado cada uno de los campeonatos oficiales de la máxima categoría del fútbol chileno, siendo el único equipo en conseguir tal logro. A fecha de 2017, con 32 títulos de Primera División, 11 Copas de Chile y dos Supercopas nacionales, es el club que ha ganado más torneos a nivel nacional. La década de los años 90, pasó rápidamente a la historia del club, por ser la década con más títulos conseguidos. A nivel internacional, fue el primer conjunto chileno en obtener un certamen oficial y el único que ha conseguido la Copa Libertadores de América, en el año 1991, ganando en una doble final al Olimpia de Asunción. Anteriormente, ya fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1973. En 1993 logra otro título internacional, conquistando la Recopa Sudamericana, superando en la final al Cruceiro de Brasil en la tanda de penaltis. Colo-Colo cuenta con una gran cantidad de filiales y escuelas deportivas distribuidas a lo largo del país. Su rival tradicional es la Universidad de Chile, club frente al que disputa el denominado clásico del fútbol chileno o, superclásico. Diversos estudios de opinión pública ubican a Colo-Colo como el club de fútbol con mayor cantidad de simpatizantes en Chile. En 2002 la justicia decretó la quiebra del club y pese a estar en quiebra, el club se consagró campeón del torneo de clausura 2002. En el año 2005, tomó la administración del club la Sociedad Anónima Blanco y Negro, la cual concesionó todos los activos del club por 30 años, a cambio de pagar todas las deudas, a través de un proceso de apertura en la Bolsa de Comercio de Santiago. A principios del año siguiente, la justicia levantó definitivamente la quiebra. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.